Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy VTF como VTXPersinaDC Y el día de hoy chicos, después de tantos días, lo sé, me pasé de lanza, dije que ya tendré contenido seguido Pero bueno, la escuela me pegó una golpiza que no imaginé Ya estamos de vacaciones, Semana Santa, no sé si ustedes también tengan vacaciones Si son de México me imagino que sí, bueno, no sé si de otros países también Pero oye, estamos en Semana Santa, vacaciones, 15 días Y bueno, eso significa jugar bastante y pasarla bien, ¿vale? Pasar un ratito sin tareas, aunque los desgraciados me dejaron tarea para Semana Santa, ¿vale? El día de hoy chicos, vamos a estar revisando lo que vendría siendo el nuevo evento que salió ya hace unos días Sé que el evento ya va por la mitad, o sea, como puedes ver aquí falta una semana, dos días El evento comúnmente dura dos semanas, si no me equivoco Tenemos este evento, el cual pues no es ni más ni menos que el evento de verano, ¿vale? Un evento el cual pues yo creo que todos decían y querían una cosa Y tú ya sabes qué cosa es, ¿vale? Tú ya sabes qué cosa es, y con cosa me refiero a una skin Una skin específica que mucha gente estuvo diciendo que iba a salir Que de hecho hasta respawn hizo ahí un comunicado de que si teníamos tantos likes Iba a sacar ese skin y al final pues no ha salido, ¿vale? No ha salido Que por cierto, hablando de skins, mira la que me he comprado del evento pasado La compré el último día, o sea, estaba haciendo tareas y todo y dije Tengo que conectarme, comprar mi skin y vámonos Porque si no, esta skin yo no la voy a volver a ver jamás a este precio, ¿vale? Así que la he comprado y pues nada más, me ha gustado mucho, ¿no? Este evento chicos, como pueden ver, ya trae una reliquia, ¿vale? Ahorita vamos a estar viendo, pero primero vamos a lo primero Que son las cositas gratis, que ya saben que a mí me gusta revisarlas siempre, ¿vale? Lamentablemente en esta ocasión no tenemos algo gratis O sea, un pack de evento gratis Pero sí que vamos a tener unas cositas Como puedes ver, esta piña de aquí Bueno, pelotón solar Ojito Suena bien la canción, suena bien Me la voy a poner ahorita que la desbloqueemos, ¿no? Tenemos registros de Bueno, de, ¿cómo se llama esta? Magui y de Caustic No me gustan esos registros, están algo raros, ¿no? Magui Tenemos bonitos recuerdos, una piña dorada Tenemos esto, ok, esto es lo mismo de siempre Una skin para Bangalore Que dudo mucho que la gente utilice Está algo rara, la verdad Es como tipo recolor, pero como quisieron de otra forma Una skin de la Rampage Que, bueno, ya cambia la cosa Este skin sí está bonita Para ese skin de eventos Y esas que puedes comprar, ¿vale? Luego tenemos los registros de Caustic Que ya no lo voy a abrir Y tenemos un rifle de cargas Como no, un evento de Apex Sin rifle de cargas de skin gratis No sería un evento, ¿no? Tenemos este skin de aquí Que la verdad, bueno, está bonita Pero, oye, es un rifle de cargas Y dudo mucho que la gente lo utilice Por acá Infringe 50.000 de daño en cualquier modo Asistir 100 eliminaciones o asistencias Acá va en top 5, 10 veces En días, bueno, en top 10, perdón En ola de calor Y esto de acá Todos son piñas, ¿vale? Son piñas, piñas y piñas Vamos al evento Que lo tenemos por aquí Vamos a revisarlo Pues un poquito rápido Y un poquito lento a la vez Viendo lo que Pues técnicamente Trae el evento, ¿no? Primero que nada Tenemos por aquí Lo que es Por así decirlo Lo cutre Lo que si llegas a comprar un pack Y te toca esto Pues te vas a pegar un balazo Seguramente Y tenemos esto O sea, que son Bueno, marcos de bandera Pero de Del evento, ¿vale? Así que tienen unas cervecitas ahí Con Maggie y tal, ¿no? Tenemos aquí See you there All right Te veo ahí Tenemos esto de aquí Es como una luna No sé qué plantea esto aquí Bueno, es como una luna Pero también tiene una bicicleta ¿Qué trae ahí? ¿Qué es eso? No, no es una bicicleta O sea, simplemente es una luna, ¿vale? Esto de aquí La danza de relajación De Feud Bueno, de Newcastle Tenemos esta danza También de Seer Bueno, las danzas de siempre Chicos Yo danzas no voy a comprar jamás Tenemos, bueno Jamás, ¿no? La otra vez compré un gesto de Crypto Y me estafaron Porque al siguiente evento Salió algo bien perro A ver, esto de aquí Es como agua Está feo Eso también está feo, chicos O sea Eh... No sé Estas skins son las más cutes Que he visto De los eventos de Cobra Vale, eso también está feo Eso también está feo Es posiblemente de las cosas Que vas a comprar Y nunca vas a usar, ¿vale? Eh... Bueno, eso que pasa Con todas las cosas moradas Este skin de la Havok Tampoco es la mejor Ahí se WASH No sé qué Eh... Bueno, ya sé lo que simula Simula una pistola de agua O algo así, ¿verdad? Creo No sé Un revólver Está bonito lo que trae ahí dentro Que trae como 138 No sé qué significa, ¿vale? O 13.8 No sé qué significa Eh... Pero está bonito Tenemos esta Peacekeeper Que, bueno También simula como bombonas de gas Bueno, de agua en frente O algo así Me quiero imaginar Eh... Esta pistola Pues sí es una pistola de agua Como puede estar viendo ahí El cilindro Si lo trae Eh... Tenemos por acá Esta pistola Pues un poquito más tropical Y ahora sí empezamos Con las skins Bueno Bueno, bueno, bueno Esta sí está bonita Esta sí está bonita Y es que cambia el skin totalmente, ¿vale? O sea, le están pintando el pelo güero Y parece un skin tipo... Tipo buzo, ¿vale? A ver Que sí, que será trapito y todo Pero oye Está muy bonito este skin, ¿vale? Esta sí me la compraría Si tuviese dinero Pero bueno Pues cuesta Cuesta muchísimo dinero, ¿vale? 2.400 metales Me los gasté en el evento pasado Si no Posiblemente me hubiera comprado Este skin, ¿vale? Eh... Hasta ahorita Esta va ganando el puesto, ¿vale? Del evento Esta lo va ganando, ¿vale? Tenemos por acá Papi Sir Papi Sir Mostrando pectorales Mira nomás Esos pectorales Que se carga este hombre, ¿vale? Mira nomás Esos pectorales Con sus chorcitos Su sombrerito Hubiera estado chido Que le quitaran el sombrero, ¿vale? O sea O alguna cosa así Un poquito más De que digas tú Wow, eso sí que cambió mucho, ¿no? Tenemos skin de loba La decepción del evento, ¿vale? La decepción del evento Y bueno ¿Por qué decepción? Pues yo creo que ya saben por qué Yo creo que ya la gente sabe Qué es lo que la gente esperaba, ¿vale? Que sí Que la gente de aquí Es unos cochinos Pero Oye O sea Cochinos Pero no los merecíamos, ¿vale? Después de estar apoyando a respawn Tanto tiempo Es lo mínimo que podían hacer por nosotros, ¿no? Yo creo Bueno, no sé Igual Estoy imaginando un poco las cosas Y todos están bien felices Con esta skin, ¿vale? Pero bueno No, no sé De hecho me gusta más Sí, muestra pierna y todo Pero me gusta más la skin de esta De... ¿Cómo se llama esta? Catalyst Está muy chida O sea, el pelo ahí Guarillo y todo Está muy chido La verdad Me gusta mucho Pasamos con la otra skin Que también fue una decepción Newcastle Bueno, no fue una decepción Sino que Bueno, es como un rescatista, ¿verdad? Rescatista Pero está algo rara No sé Es como que tiene bastantes cosas Y bueno Como que deja algo que desear Tenemos aquí Al cabo De... Bueno, no al cabo No, ¿verdad? No es el cabo Es el fuse Perdón Pero a ver El fuse también El fuse en el trailer Si mal no me equivoco Cuando salió el evento Este de... Bueno, cuando salió la temporada Donde me metieron Punto Tormenta Salía sin playera, ¿vale? Con una skin así Bien O sea, ya la tenían Entonces, ¿por qué no pusieron La fuse así? ¿Quién sabe? O sea, había quedado perfecto El fuse así con el chorsillo Ese y sin playera, ¿vale? Sí, la gente quiere ver Gente encuerada aquí No sé por qué Pero pues Siento que quedaba chido Y pues si ya lo hicieron Aquí también con Sir O sea, que quedan así Sir mostrando pecho Pues también lo hubieran podido Ver hecho con fuse Y listo, ¿verdad? Que es como que su estilo, ¿vale? Tenemos aquí A mi compa El Mirage Ojito Ahí mostrando pecho Y bueno Con su conjunto Que bueno Va con Catalyst Me imagino, ¿no? Con su conjunto de buzo Tanque de oxígeno por atrás Todo bastante bien Pero oye Ya saben ahorita Cuál Bueno, la skin se llama Submirage O sea Wow No me hubiera imaginado No me hubiera imaginado jamás Ese nombre, ¿vale? Submirage Se la han inventado bastante Para elegir ese nombre de ahí, ¿no? Pero bueno Está bastante nice el nombre también Vamos por la última skin Que es la de La de Ash Que me imagino que Bueno No me imagino nada Porque con Ash Casi siempre hacen lo mismo ¿Vale? Ese tipo de skin como Como medio raras O sea, yo me gustaría ver Me gustaría ver una skin Como tipo Ash Pero en forma humana Siento que quedaría bien Pero pues me imagino Que es algo que no pueden hacer Porque Porque pues ya saben, ¿no? O sea, como que rompería un poco El molde ahí Y justo como pasa con Revearon Que hay ciertas animaciones Que si fuera un humano Pues como que quedarían Un poco extraños O sea, más que nada Me imagino que es por eso Pero sí que la podrían traer En resumen, chicos Que bueno Ya siempre se me van a dar los minutos Aquí hablando En resumen Yo me quedaría con la skin de Ash Y sin duda alguna Con la skin de Katali Si tú piensas comprar alguna skin Eh, sin lugar a dudas Ponte primero una de esas dos ¿Vale? Ya, si no te gusta ninguna de esas dos Si dices Oye, es que a mí me gusta mucho mi Ash Pues cómpratela de mi Ash No pasa nada Pero Eh, pues yo sí que te recomiendo Comprar esto de aquí Que en primer lugar Y luego te vas Por la otra Que es la de La de Ash ¿Vale? Vamos por acá Que es lo último del evento Que es la reliquia, chicos La reliquia Uy Se van a unos pinchos ahí La reliquia de Ash Si o no me equivoco, ¿no? Ok Tu muerte llegará rápido Y con precisión Y ahí está Con los Ninjakos ¿Cómo se llama esto? Ninjakos No me acuerdo cómo se llama Cómo es el nombre de este De esta arma de aquí Los yakos, ¿no? Pues algo así Que son estos que usan Las tortugas ninjas ahí A ver ¿Cuánto cuestan los packs? Pues cuestan 700 monedas, chicos No nos alcanza para ninguno Ni para tirar de suerte, ¿vale? Eh, aquí tenemos las ofertas Como puedes ver Ningún lote Bueno, ¿qué es esto? Patas arriba Ok En ningún lote Te trae la skin de Catalyst O la skin de Ash Porque son las mejores skins, ¿vale? Si hubiera un lote La gente compraría el lote Y listo Pero pues no lo tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos las dos skins Que, bueno Esta me gusta Pero esta no me gusta nada, ¿vale? Y técnicamente ese es el evento Que ya saben que los eventos con respawn Pues es eso Tú le compras el skin de... Te compras los 24 objetos Te dan la reliquia Y se acabó el objeto, ¿vale? Se acabó el evento Perdón Pero no, bueno Esta vez sí tenemos algo más Por lo menos Tenemos un modo de hockey Que se llama Ola de calor ¿Qué significa esto? Dice Zuns out Ok, eso está que arde Durante la partida Se activarán Olas de calor Que recalientan las zonas exteriores del mapa E infligen daño temporalmente El daño afecta directamente a tu salud Los escudos no te protegen Vale Mente fría y en interiores Eh... ¿Qué es esto? O sea, no entiendo A ver Dice Cuando estés en interiores O bajo un objeto grande Te refrescarás Y estarás a salvo del daño Por ola de calor Deslizarte también te ayuda A bajar la temperatura Y evitar daño por ola de calor Mientras te dispara Ok Vale Este evento Modo Latinoamérica O sea, aquí en México Hace mucho calor Bueno, por lo menos aquí en Culiacán En Sinaloa Hace muchísimo calor por temporadas Y me imagino que es esto Eh... Combate el calor En los packs de suprimencia Puedes encontrar gafas de sol especiales Que te permiten reducir drásticamente El daño por el calor No manches O sea, como que una Que unas gafas Te va a reducir el calor O sea, de haber sabido eso antes chicos Me hubiera puesto gafas toda mi vida ¿Vale? Eh... Vamos a probarlo A ver qué tal va Eh... Me voy a llevar ese skin Que como pueden ver Está muy pesada Y una persona vestida de esta forma Le daría un calor extremo Moriría Pero, pues como somos tres Ya vamos a probarlo ¿No? Vamos allá chicos Moremos cuando estemos dentro de la partida Vale chicos Este modo de juego Se pareció interesante Pero luego me acordé Que era Era en este mapa Que no me gusta nada ¿Vale? En punto de tormenta Pero bueno Vamos a tratar de De por lo menos ver de qué trata ¿Vale? Que ya pueden ver Ahí arriba Que dice Siguiente ola de calor Dentro de Treinta y seis Segundos Treinta y cuatro Vale Empezamos fuerte ¿No? Eh... Tiene una semana Que no juego al Apex ¿Vale? Un poquito más de una semana Yo creo que tengo Eh... Bastante Desde antes que empezar el evento Así que Discúlpenme Si de pronto ven que no Que no mato a nadie ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a matar a alguien? Compañero Bueno, me he tratado de llegar Pero igual Siento que me van a hacer pija Si lo va a entrar antes Y no mata a nadie No se pija, chicos A ver A ver qué puedo hacer Bueno, empieza el calor también Vale Vale Ahí subió, ¿no? Ah, vale Cambió la skin también De... De eso Ok Lavar el calor Está medio pedo La verdad Falta uno Ok Está vacío A ver qué se dejó ella, ¿no? Aquí estás Aquí estás ¡No! Me hizo miércoles, chicos ¿What? Me confié Me confié Vale Con la... Uy No me habían destrozado De hace mucho, chicos Con la... Con la... Bueno, con la... ¿Cómo se llama esa arma? Se me fue el rollo La Volter, ¿no? Bueno Técnicamente este es el evento ¿Qué más les puedo decir? Voy a tratar de jugar otra partidilla Y ver si podemos llegar un poquito A una zona más final Como para ver O por lo menos agarrar las gafas de sol ¿Vale? Así que un cortecito Y ahorita volvemos Cuando tengamos las gafas de sol Para ver qué onda Es muy común eso, ¿vale? Uy, aquí los tenemos, los cascos A ver Ojito Eh... Ay, pero Me hacen menos daño, ¿verdad? Creo A ver Sí, o sea, igual me... Igual me hace el daño Yo pensé que me lo iba a quitar totalmente O alguna cosa así Eh... Parece que igual te hace daño Pero me imagino que te hará menos, ¿vale? Me imagino Se lo voy a marcar a Life Knight Ahí está Ah, y me los cambio por el casco Vale Y no, o sea, no, ¿verdad? Y yo, ¿y no se miran o sí? Pero está curiosa la animación Cuando te los pones O sea, es como que... Mira, los voy a saltar Mira Ojita ¿Ves? Y cambia el filtro O sea, pone el filtro un poquito Y... Uh, está curiosito Está curioso Está curioso Está nice Ay, qué bonita la gemelochica Lo extraño, ¿eh? Fuera broma Yo extraño A mi bebé gemelocos O sea, yo lo usaba mucho esta arma Eh... Y cuando se fue Pues dije, guau Y algo que tarde o temprano Tenía que pasar Pero es que destroza Esta arma Esta arma es Saberla utilizar Y destrozar con ella, ¿vale? Porque se puede usar Se puede usar en casi cualquier forma Ok, están usando Termoscudos ¿Sirven los termoscudos? Eh... Vale Curioso que los termoscudos funcionen, ¿eh? Ok, he matado a uno Voy a hacer un cambio de escudo aquí Y... Vale Me dejó un hit Eh, pero me voy a poner un dron No Estoy jodido Estamos muertos, chicos ¿O no? Vale Si alcanzo, si alcanzo Sí No Ya Era mucho, chicos Era mucho sobrevivir, ¿vale? Desde que te tumban dentro de zona ¿Vale? Y más con esta cosa Ya estaba muerto O sea, ya lo que vivió Fue tiempo extra, ¿vale? Pero igual capaz Si ellos se mueren, ¿vale? Pero no, no se mueren Me imagino Pero bueno, chicos Técnicamente este es el nuevo modo de juego Espero que les haya gustado Eh... Está algo curioso lo de las gafas de sol La verdad Eh... Creo que es algo... ¿Cómo se puede decir? Algo original, ¿vale? Es algo que es... Comúnmente... La gente de... De... De respawn no suele hacer Y... Pues se agradece, ¿vale? Se agradece Sobre todo que... Que cambien un poquito las cosas Y... Bueno, que cambien un poquito la dinámica Yo los voy a dejar por aquí Eh... Para no hacer más largo de esto Espero que les haya gustado el video, chicos Espero que me hagan caso Y se compren a la trans Eh... Bueno, a la persona esta de... A la Catalyst Pero vámonos Vámonos para allá Y nos vemos en el siguiente video Que ya esta semana Nos pondremos pilas Y estaremos haciendo más contenido Para todos ustedes Bye, bye ¡Suscríbete al canal!